¡Señoras, sí, señoras! ¡Aquí comienzan las Marín! ¡No! ¡Uy, qué padre! Por eso yo hago más de 200. ¡Qué bueno! Desactualizado, pero real. Mujer pasa cinco horas en el baño de un avión de Chicago a Islandia tras dar positivo para COVID en una prueba rápida. Me encanta. ¡Ah! Eso es tan colombiano. ¡Ah! Sí, resulta que ya arrancan. El avión arrancó y ahí y tú. Iban para Islandia. Y es que una prueba expresa. Ahora los gringos entonazos que ya tienen sus pruebas expresas. ¿Aquí ya tenemos pruebas expresas de COVID? No. Aquí la prueba expresa y estornudo. Ya. Entonces allá tienen. Y entonces la vieja se hizo la prueba y dio positivo ya allá arriba. Lo primero que me surge la duda es ¿Dónde están los protocolos de Islandia, huevón? O sea, como que ya van y van y... ¡Ay, marica! Yo no sé. Venga, pruebas. Y digo, porque eso es por acá también, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es? Es un topito en la boca. ¿Uno? ¿Qué sé qué? Es un topito en la boca. ¿Un topito en la boca? Sí. En China lo hacen. No, en China es de otra forma. Yo he escuchado. Sí, hay dos. Ven, y si es en la boca, entonces por qué, hijueputas, cuando uno va así se lo meten por la nariz. A uno sí o no. Y le dan como si estuvieran dándole una chupa al baño, marica. Una cosa... Sí que de verdad uno, ¡Uy, pero me destaquió! O sea, yo estaba tapadito el colon, mi Dios le pague. O sea... O sea, eso sí no tiene... O sea, ¿por qué la prueba express? Esa sí no la entendí. Me la voy a hacer yo. Estoy súper bien. Bueno, el punto es que ella se la hizo. Entonces ahí... Pero ella se la hizo en el baño. Oye, ¿y si es por la boca? ¿Por qué se la tenía que hacer en el baño? Sí, o sea... De pronto ella sí se hizo en la prueba china. El punto está en que ella fue al baño. Y entonces yo... Y entonces yo en el baño cuando... ¡Eh, marica! ¡Positivo! Y ya estaban volando. Entonces yo... No, me toca quedarme acá, porque eso sí, muy consciente. No quiero salir a exponer al resto de las personas, al resto de los pasajeros, a la tripulación. Entonces yo quedé en el baño. ¿Me imaginas la auxiliar de vuelo? ¡Mi señora! ¡Mi señora! Y la otra ahí pegada. ¡Tengo un problema! Y la zapata. ¿Ni tono a toalla? Y la otra... ¡No! ¡Se le acabó el papel! Y la otra... ¡No! ¡Se está yendo la paja! La otra... ¡Sí, el copito! La prueba era por ahí. La prueba era china. ¡No, no! ¡Marica! ¡Dicoy! Entonces la... La auxiliar de... ¡Ay, cómo así! Entonces durante los cinco vuelos... Durante las cinco horas, la auxiliar le ayudó con todo. O sea, le pasó comidita, agua y todo, para que estuviera encerrada. Pero... Me pongo a pensar, hermano. El resto de los pasajeros, ¿dónde cagaron en ese vuelo? ¿Usted ha visto que cuando alguien... Pues se espera. Hay alguien ahí parqueado. Pero le respeto la cagada, ¿verdad? Sincera. Clase de ejecutiva, a todos les tocó ir para... ¿A cagar dónde los VIP? Yo me imagino los de VIP, pero ¿otro? Una vieja lleva cinco horas allá, cagando, no sabemos qué. Hermano, pero... ¿Cómo? ¿En la bolsa qué? Del vómito. ¿En la bolsa del vómito? Sí, eso no se le acaba de ocurrir. Eso ya habla, la experiencia habla. Marica, eso no lo dicen y todavía no es de la culpa. Juega, puta. No, 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 no. Oye, oye, pero este man vino disfrazado de Spider-Man. Ah, este es un... Oiga, que... Uy, no. ¿Usted cuántas bolsas lleva ahí? Oiga, pero es muy cierto porque Spider-Man si le da una caga... Al techo, al techo. Al techo, sí. Una caga invertida de ser jodida, ¿no? Y me escucha... Oiga, sí, pero oiga, no, en la bolsita. No, marica. ¿O será que sí? Lo pone a uno... En turbulencia. No, no, no. Lo que os digo es que, por ejemplo... Uy, ustedes, yo no sé si ustedes han intentado cagar en una flota. ¿No es cierto? Marica. Hasta el bollito sale así. O sea, no, no. Oiga, vean ustedes lo que nos puso a hablar. Esto era una noticia elegante de Estados Unidos a Islandia, jue puta. Aparte de que ¿quién viaja a Islandia? ¿Qué putas hay para hacer en Islandia? No, mano, pero bueno. La veja llegó a Islandia. Ay, Dios mío. Pero bueno. Muchas gracias por tu aporte. ¿Sí? La veja por allá, ya, ya. Venga. Deme un paracalla si yo me boto aquí al mar. Ya estoy mamá. Pásenme una bolsa que un amigo ñero me enseñó como... No, 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 no. No, no, no. Sonó tan colombiano. Ay, gonorrea. Sí, es que... No, pero sale del alma. Ay, gonorrea. Es que salen ricos. Bueno, una gonorrea nunca sale rica, ¿no? Pero digo la palabra, la expresión como expresión. Mira, te presento a otro amigo. ¡Qué una reamistad! Pareja de hermanos pagan deudas de sus padres gracias a los videos que graban juntos en OnlyFans. El trabajo no es de sonra. Ojo, son dos hermanos, hombre y mujer. Se llaman Daisy, Drew y Sean Austin de Nueva Zelanda y resulta eso que el man está todo riqui y el man empezó a hacer videos y cosas en OnlyFans. No sabemos qué, pero hacía algo en OnlyFans. Y entonces él empezó ahí bien y la hermana ¡Ay, esto es bueno! ¿Qué está haciendo? Y le digo pues mami, venga, les enseño. Y empezaron a hacer trabajo juntos en equipo y entonces dicen que se colaboran, hacen juntos los videos y ahora hacen el contenido juntos. Entonces, les quiero mostrar primero que todo la foto de los hermanos. Mírenlos. Mírenlo. Mírenlo. ¡Uy, ese mando arrecheos! O sea, los dos son de buen vero. Todo hay que decirlo. Y entonces, ellos dos, ojo, dejen ese pensamiento. Son hermanos. Son hermanos. Y entonces, a ver, debe ser difícil, ¿no? Usted grabando el contenido con su hermano. Para el culo, mami. Para el culo. Hasta que yo siento algo, pero usted es mi hermano. No importa, no importa. Pero es que usted es gay. No importa. Si se le para un gay, calcule cuánto va a ser. Hermanos, no, de verdad, y les está yendo re bien y toda la cosa. Y, hermano, y les voy hasta para pagarle a los papás. Eso lo pone uno a pensar. Yo llamo a mis hermanos y ya no me contestan. Que eso me acordó. Fue una anécdota. Esto es verdad. Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía un compañero que ese, por Dios santo, nos vendía fotos de la hermana. Por Dios santo, la hermana, la hermana era mayor. Es la típica que tiene la hermana en la universidad y todo. Y a todos nos parecen, uy, qué cacajote. Y hermano, le vendo fotos de mi hermana. Y ojo, ojo, no, no, porque ni quiera estaba en bola, no. No, eran fotos de la hermana y uno era tan arrecho. Es que hoy en día los jóvenes no entienden. Ustedes tienen, ustedes a un clic de distancia tienen los sueños del marqués de Sade. En cambio, uno, uno que se hace a la paja con el catálogo de Leonisa. Paja, uno, cualquier foto y eso. Entonces el man a uno le vendía fotos, fotos normales. Mira mi hermana, está muy bien. Se llevaba la hermana. Es decir, ese man, con todo y lo degenerado, porque hay que ser degenerado, ese man, mi amigo, se inventó OnlyFans. Él fue el primero. La hermana nunca supo, pero tuvo OnlyFans. Y la fanaticada que tenía en el curso, ay, déjeme decirle. Pero bueno. ¿Cuánto qué? ¿Cuántas fotos le compré? Me parece muy de mal gusto que me preguntes esas cosas. Con un amigo así llamó Paca. Y nos la turnamos, hoy se la llevó a usted. Un día me la entré y dije, no, ya no más, ya. En Brisbane, Australia, avión voló muy cerca de los rascacielos y asustó a habitantes porque se asemejó al 911. O sea, pasó muy... Arras. Miren las imágenes. Miren esto. Mirenlo. Ahí viene, ahí viene. ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! A lo bien también, mariposa. ¡Mira, mira! ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! ¡Marica! ¿Qué? ¿Pero marica? ¡Qué susto tan... Miren, si yo no que... Si ustedes ahí frunciaron el culo. Porque crean, yo lo sentí. Yo sentí más... Yo sentí una cantidad apretándonos apretándose... ¡Mano, imagínese! Imagínese, usted está en su casa en el apartamento y usted ve a un avión... ¡Marica! ¿Uno qué hace? Uno le tiene una matera... ¡Fuckuck! ¿Uno qué hace? Eso, de verdad, qué susto tan... ¡Fuckuck! O sea, hermano, es una... Yo me pregunto... ¿Qué estaba haciendo este hijo? Estaba haciendo una apuesta con el copiloto, marica. ¿A qué les asusto? ¿A qué le escampas? ¿A qué? Aunque se lo... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Lo hace así, lo hace así. ¡Ay, papi! Téngalo, tenga... ¡Mire, mire! Yo quiero pensar que es un piloto romántico. Y antes llamó a la novia. Ya dirá, asómase la ventana, mami. Ella, ¿pero por qué, Rodrigo? Asómase, mami. Asómase. Yo, ¿por qué le digo? Bueno, sería raro que el piloto no era así, no por qué. Y entonces, bueno, no sabemos cómo son los pilotos australianos, pero... Entonces, solamente por ser coqueto... Y ella, me mató. Primero me cagué del susto, pero me mató. En Reino Unido, hombre tomaba el sol en el jardín de su casa y le cayó excremento desde el baño de un avión. Eso sí es estar muy de malas. No, eso es estar muy cagado. O sea, hágamele informar, por favor. O sea, usted está ahí cuando... Ay, mire, va pasando... En ese sí iba la señora encerrada en el... La señora, a las cinco horas, tocó con la bolsita que habló este... Mano, hijo, mano. Ahora, ¿ustedes han escuchado que dicen que es de buena suerte que a uno lo cague una paloma? Si a uno le cae excremento de cristiano, como decía mi abuelita. Eso es de mucha suerte. A mí más se va a ganar la lotería, güey. O sea, hágamele, güemare, favor. Esa sí está. No, 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 no. Pero bueno. En el Reino Unido, enfermera despierta de un coma por COVID-19 después de que le administraran Viagra. Más de uno. Ojo a la noticia. Miren, Mónica Almeida, de 37 años, estaba a, ojo, solo 72 horas de que apagaran su ventilador, porque estaba en coma, yo soy yo, esto es. Cuando los médicos tuvieron la idea de usar el medicamento para la disfunción eréctil, en ese momento, increíblemente, tras suministrárselo, el nivel de oxígeno que necesitaba la madre de dos hijos se redujo a la mitad y su condición mejoró después de una semana. Esto, miren, lo escurran así, imagínense, experimentando, probando, probando, probando. Tani, o sea, se nota que estos médicos, esto ocurrió por allá en Inglaterra, ¿no? Pues porque obviamente esta gente ve programas como Doctor House. The Good Doctor, The Good Doctor, aquí viendo por RCN enfermeras, huevo. O sea, pues, ¿qué van a aprender? O sea, no, pues, metámosle ahí, no sé, no sé, un diclofeno, sí, ibuprofeno, a ver, rayémoselo por encima, a ver, sí. No, pero no, pero no, pero lo chistoso es, imagínense, cuando ella se levantó y todo, ay, Dios mío, me salvaron, ¿y cómo me salvaron? Viagra, mami. Y ella, uy, con razón de entidad, yo sí decía, uy, hasta venir del más allá, recha. Es como, pero, pero no, curioso, muy interesante la noticia, pero lo que yo me pregunto es, imagínense, debió haber un momento en el que los médicos se reunieron, empezaron a hacer lluvia de ideas, ¿no? Bueno, ¿cómo la salvamos? No, pues, ¿qué tal si un resucitado? No, ¿qué tal? Y uno dijo, muchachos, ¿qué tal si... Pepita Yagra? Y uno que no le haya entendido, ¿usted le quiere hacer lo de Kill Bill? No sea, hijueputa, de verdad. Me encantan los que le tenían la referencia, que... Se las dejamos de parir. La encuesta descompuesta Sobre la pareja de hermanos en OnlyFans, ¿usted opina qué? Ah, no, yo no sería capaz de hacer algo así con mi hermano o hermana, no. ¿Ve? Yo si no le veo lío, que viva el emprendimiento familiar, ¿sí? Para mí el OnlyFans como tal no es problema, pero no me aguanto a mi hermano para trabajar ni un día. Sustenta tu respuesta. Ya sabes, este es el canal de Iván Marín, activa la campana de notificaciones, esa vaina a veces no anuncia, entonces toca que estés pasando constantemente, porque todas las semanas subimos tres videos. Recuerda comentar, compartir y dale like. Nos vemos acá.